Hubo una especie de, lo vamos a poner en términos de la jerga, ejército de trolls, algunos dicen mandado por Caputo, el asesor de Macri, el chango joven, chango, digo yo, 38. No, el asesor de Milley. ¿De quién dijiste? De Macri, de Milley. De Macri, no, de Milley. Santiago Caputo. Santiago Caputo, porque todos los Caputos están con Macri, digamos. Bueno, sí, Santiago Caputo, asesor de Milley, dicen que mandó por él a pegarle a Victoria Villarruel por su decisión de llevar adelante la sesión. Victoria Villarruel sostiene que no tenía chance, por eso dice no quiero ser Cristina, no tenía chance de no convocar, porque si no convocaba estaba incursa, podía estar incursa en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso sostiene Victoria Villarruel. El juez sostiene algo parecido, Luis Juez dijo que, habló con el presidente ayer y le dijo lo mismo, ayer antes de que se votara, que le dijo que no tenía chance Villarruel de no convocar. Y luego de la sesión, en un video, la vicepresidenta señalaba. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milley es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milley me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la pública argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. No hay progreso sin libertad. 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 No hay progreso sin libertad.